¡Hola, hola! Seguro que ya conocéis estos preciosos papeles de la colección Enamorados de Yid Moua, que son una preciosidad. Bueno, pues con ellos me estreno como parte del equipo de diseño de las Spiderman Girls de Yid Moua. Estoy súper ilusionada, a la par que nerviosa porque, bueno, siempre es una responsabilidad. Y como bien sabéis, el equipo de diseño de Yid Moua está lleno de chicas súper talentosas, súper creativas, súper profesionales. Y bueno, espero estar a la altura y no desbraudar. Y vamos, lo que yo hoy quería hacer es, bueno, lo que he hecho es un paso a paso de cómo he preparado dos fundas de Project Life en las que he utilizado estos papeles de la colección Enamorados y también esa maderita de Bonelof. Las he imprimido en blanco y negro y con el borde blanco porque me gusta mucho el efecto que queda y creo que le van muy bien a estos colores, este toque romántico y elegante de los papeles de la colección. Las dos fundas que voy a utilizar son estas y para elegirlas yo lo que suelo hacer es, yo revelo en tamaño máximo de la Canon Selfie, que es la que utilizo, el 10x15, perdón. Yo saco en el tamaño máximo, repito, las fotos que más me gustan, ¿no? Entonces, si coincide que son predominantemente en horizontal, pues busco fundas que tengan bolsillos sin horizontal en ese tamaño de 10x15 y si predominan las verticales y esas son las que saco en grande, pues coge de bolsillos donde predominen, perdón, fundas donde predominen los bolsillos grandes en vertical. Aquí lo que he hecho es directamente revelar todas las apresadas en 10x15 y las verticales he sacado dos por cada uno de los papelitos de la Selfie. Y entonces he cogido este diseño de funda, que creo que es el A, que me iba muy bien para este revelado que he elegido en las fotografías. Ahora es el momento de elegir qué papelitos voy a ir recortando y utilizando para convertir en tarjetas que incluyen los bolsillos. Y este es ideal, tiene el tamaño justo para los bolsillos pequeños, así que voy a cortar de aquí un par de tarjetitas, una o dos, para insertarlas directamente en esos bolsillos pequeños de la funda. Música 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 El mismo papel de las tarjetas tiene unos elementos debajo que también me sirven, entonces voy a recortar este bocadillito de Love, que me va muy bien para esta foto de la pequeña. Así quedaría el planteamiento de la primera funda, luego vuelvo a ella y voy a hacer lo mismo, un planteamiento inicial, así provisional, de cómo en principio pienso que quedaría la segunda funda. Música Música A mí es que cuando hago dos fundas así, utilizando los mismos papeles, misma colección, me gusta ver las dos en conjunto, me gusta que queden más o menos en armonía, en sintonía ambas partes. Música Quizás es que le doy demasiadas vueltas a las cosas, pero es cierto que sí, que es verdad, que hago bastantes cambios hasta encontrar la configuración definitiva. Música Este papel me viene de maravilla, tiene distintas frases breves que me van genial con las fotos que he elegido, entonces voy a recortar varias de ellas y las voy a ir metiendo también como elementos decorativos en las distintas fotografías. Música 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 Ya cuando tenía claro donde quería las frasecitas, un poquito de ciencia de doble cara detrás y las he ido pegando en las fotos. La verdad es que me gusta mucho como queda. Música Música Y ya una vez todos los elementos pegados, pues voy a escribir un poquito la historia de este día y de estas fotos. A mí es que siempre me encanta contar de dónde vienen las fotos, qué día fue, qué ocurrió, dónde fuimos, qué hicimos. No sé, no sé, no sé, me gusta mucho poderlo recoger por escrito, además de visualmente con las fotos. Música 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 Para acabar voy a colocar voy a colocar la maderita esta de Love, también de Yetmois. Tengo claro en qué foto la voy a poner en esta, lo que no tenía tan claro era si la iba a dejar así en... al natural o la iba a customizar. Finalmente me decanté por customizarla, entonces utilizo unas ceras acuarelables. Entonces, bueno, seleccioné los colores que fueran más similares a los de los papeles y con ellos voy a colorear la maderita haciendo un... como si fuera un degradado, ¿vale? Bueno, de momento son tres bandas claramente definidas de cada una de las ceras. La de abajo, como veis, en rosita, un... rosita, sí, rosa, salmón, no, rosa, rosa. Después le di con el lila, en la parte central de la palabra y por último con el mint. Música Música Y tratándose de ceras acuarelables no hay mero el misterio. Se aplica agua por la superficie por la que hemos pintado previamente. De esta manera el pigmento reacciona y es más fácil mezclarlo un poquito entre uno y otro para conseguir ese efecto degradado que va pasando de unos colores a otros. A mí, a mí el efecto me gusta mucho y aquí os enseño la fotito para que veáis mejor cómo quema. Música Música Como le quería dar a la maderita un poquito así de relieve y de... un poco de textura, algo... darle un toque más, pues le voy a aplicar los Y-Accents por toda la superficie de la letra. Eso sí, se hace una vez bien seca la... De esta manera, bueno, seguro que lo habéis utilizado o lo habéis visto alguna vez. Una vez seco el Glossy se queda un toque así como perlado y en relieve. Que, bueno, hace que destaque un poquito más la palabra, así cabe. Aquí lo podéis ver mejor. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Este es el sencillo paso a paso para que veáis cómo he preparado estas fundas. Y... Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias de nuevo a Gigi et Mua por permitirme formar parte de su genial equipo. Estoy deseando seguir colaborando. ¡Muchos besitos y hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!